Entre las fechas especiales del mes de diciembre se encuentra una muy tradicional, esperada y amada por los mexicanos. Se trata del Día de la Virgen de Guadalupe, una celebración que atrae a miles de familias a los templos católicos con el fin de ofrecer a la Madre de México arreglos florales, un rezo o un canto. Llenos de fervor y devoción, los feligreses acuden desde un día antes por la noche listos para ser los primeros en entonar las mañanitas a la Virgen Morena, misma que es decorada con hermosas flores y luces. Grupos musicales como mariachis, bandas regionales, tríos de guitarras y más acompañan a los presentes haciendo de una misa un evento celestial. Entre quienes acuden destacan decenas de niños portando trajes representativos de estas festividades, muchos de ellos como una muestra de agradecimiento de parte de sus padres, mientras que otros ciudadanos acuden con el fin de solicitar a la Madre de los Mexicanos un milagro. Porque es una manda, porque yo cuando tuve a mi hijo tuve muchas complicaciones para tenerlo y pues que cada año le íbamos a traer a la iglesia vestido de indito. Es una manda que le prometimos a la Virgen cuando iba a nacer. Otros por su parte ingresan a los templos arrodillados como cumplimiento de las conocidas mandas. Con ojos llorosos agradecen a la guadalupana las bendiciones que a lo largo del año fueron recibidas. Para mí, ¿qué podía decirle? No tengo palabra, Madre. Muy linda para mí, me ha bendecido mucho, me ha dado muchas cosas que yo nunca esperaba en este momento, de estos años que Dios me ha dado vida, más de 60 años. Y pues, que me tengan este servicio, que me dé mucha fortaleza para estar con ellos. ¿Qué representa para ustedes este día? Oh, muy especial para la Virgen de Guadalupe. Es que yo soy muy guadalupano y la verdad le agradezco mucho por mi trabajo, lo que me da cada día para mi familia. Pues, vine ahora con muchos trabajos porque estoy muy enferma de los pies, me duelen. Ay, por eso vine, me trajo una hija mía y mi nieta. Y ya oí misa. Pues, vengo a misa y no la pierdo la misa. Y estoy un rato con la Virgen. Hasta las 12 de la noche del 12 de diciembre se realiza el festejo por el Día de la Virgen de Guadalupe. A lo largo de este tiempo se ofrecen constantes misas para que la ciudadanía participe. A las afueras de las iglesias se concentran pequeños puestos ambulantes de comida y antojitos, además de espacios con montajes especiales para fotografiar a los más pequeños que acuden representando a Juan Diego. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.